¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio España se mantiene alerta por el coronavirus y bueno, la crisis del coronavirus está manteniendo en alerta a la pista de Circuit de Cataluña o Circuit de Barcelona y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, después de todo lo que ha pasado en los últimos días en Australia que ha culminado con la suspensión del Gran Premio Australia además de las inevitables suspensiones temporales de los grandes premios de Bahrein y Vietnam todo parece estar listo para que la temporada de Fórmula empiece en Europa pero no se descartan más retrasos todo dependerá de que se consiga controlar lo que se califica de pandemia por la Organización Mundial de la Salud y en algunos otros países como Italia y a partir de mañana también en España se declaró estado de alerta es por ello que la pista del Circuit de Cataluña o Circuit de Barcelona está muy pendiente de la situación y está monitoreando cómo avanzan los acontecimientos bueno, aunque las medidas no afectan al periodo de la celebración del Gran Premio de España 8 al 10 de marzo, después de que la Fórmula 1 de la FIA hayan anunciado una nueva candelarización de los grandes premios del Mundial Bahrein y Vietnam el Circuit se encuentra en conversaciones con la Fórmula 1 con tal de analizar las diferentes opciones que se presentan bueno, eso dice el comunicado y bueno, con esto me despido adiós, camifora, chao